Música Bueno, yo como alcaldesa de la Comuna del Monte estoy muy contenta porque como ven había muchos niños en nuestro teatro niños pequeñitos que a través de estas obras de teatro nos permite incentivar la cultura, el amor a la cultura y qué mejor en nuestro pueblo que dentro de nuestro alineamiento en esta nueva administración busca justamente eso Música Bueno, para nosotros como compañía siempre es muy satisfactorio y muy enriquecedor poder trabajar en comunas como el Monte y otras comunas a lo largo de Chile que hemos trabajado y llevado nuestros espectáculos porque es una manera de acercarnos al público que tal vez comúnmente no va al teatro no tiene la posibilidad de ir a las grandes ciudades de ver teatro entonces encontrarnos con ellos en estos escenarios es muy rico encima con niños que estaban muy entusiasmados que vieron la obra con mucho cariño, con mucho agradecimiento entonces sentir la risa, las emociones de los y las pequeñas es siempre muy emocionante para nosotros y es parte de nuestro oficio, así que es lo que hacemos Música Bueno, significa un encuentro y un acceso hacia los niños del monte acercarnos al teatro, acercarnos a la cultura creo que es el mecanismo y uno de los lenguajes más importantes para el desarrollo de nuestra comuna y para todos los niños de nuestra comuna también así que agradecido a la Ceremi de Cultura por habernos agregado a este circuito agradecido totalmente de nuestra alcaldesa Sandra Maulén de poder haber escogido al monte en este circuito así que los esperamos en una próxima ocasión con los brazos abiertos y muchas gracias por vincular al monte con la cultura Aplausos para el director niño Bueno, nuestra alcaldesa les va a entregar un pequeño recuerdo del monte por su visita Música 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 Música